Salamanca Estoy emocionada de estar aquí en una gran ciudad como Salamanca. De un sitio como Targovice con un rol que espera de aquí de Salamanca y que espera poder adoptar. Estás de Targovice con un rol, ¿qué crees que podrás aportar a este club? ¿Cuál va a ser tu siguiente rol? Puedo hacer lo que me necesito hacer. Solo quiero ayudar al equipo a ganar. Si es scoring, jugar en defensa, ser agresivo, solo jugar en la forma en la que siempre juego, que es ganar, jugar difícil y hacer lo que necesite hacer. Lo que quiere es jugar, aportar al equipo, bien sea anotando o bien sea en defensa, que ella lo que va a ser es una jugadora agresiva, como solo ella sabe que es, y ser dura, ser dura y poder participar con el equipo. Importante que haya estado jugando, porque aunque ahora venga cansada, viene con ritmo, supongo que está satisfecha de que se haya resuelto tan rápido, de que haya dejado de jugar a poder. ¿Estás satisfecha de haber, solo unos días después de jugar en Targovice y ahora empezamos a jugar aquí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Has acabado de jugar en Targovice unos días antes y ahora estás jugando, está muy rápido, ¿estás feliz con eso? Yo pienso que estoy feliz, pero tengo que aportar muchas cosas muy rápidamente, pero puedo hacerlo. Estoy acostumbrada a aprender nuevos sistemas, así que espero que no sea demasiado difícil, pero va a tomar un poco de tiempo, pero sé que no hay mucho tiempo, porque sé que hay un juego en dos días o algo así, ¿verdad? Estaba feliz, pero evidentemente se tiene que adaptar muy rápido a situaciones diferentes, aprender nuevos sistemas, aprender a adaptar el nuevo equipo, pero bueno, pero puedo hacerlo rápidamente y que sobre todo ahora tiene más tiempo por delante para prepararse. ¿Has dado tiempo a ver el roster? ¿Y sus compañeras? ¿Quiénes son? ¿Sabes algo sobre el roster? ¿Nos conociste? ¿Nos conociste? ¿Nos conociste? Sé a los americanos que estaban aquí, pero como dije, fue un rápido turn-around, así que no tenía mucho tiempo para ver lo que fue realmente sucediendo esta temporada. Que conoce a las jugadoras americanas, pero que bueno, a partir de ahora, como bien ha dicho Carlos, tienen más tiempo, todavía van a prepararse y para conocer mejor al resto de compañeras para el resto de la temporada. Es que lleva mucho tiempo. Hay... 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 que hace 10 minutos de ella, que es una gran, fantástica jugadora. ¿Y a qué opina de Leco? Leco Willingham, dice 10 minutos antes que eres una gran jugadora, una jugadora fantástica. ¿Cuál es tu opinión sobre Leco Willingham? Oh, genial. Ella es una gran jugadora, también. Ella ha estado en equipos de campeones en la WNBA. Ella siempre tiene un gran papel en equipos. Ella juega muy duro. Es una gran jugadora, que ha estado en equipos de campeones de la WNBA y además durante mucho tiempo, y que está encantada. Nunca había podido jugar con ella antes y que está encantada de poder hacer la obra. No. 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 No.